Virgo, esta es una lectura a nivel del amor, las relaciones, lo emocional. Es posible que algunas personas de este signo estén en un momento en el que es necesario empezar a ser más y más consciente, a empezar a tomar decisiones para tu propia liberación con respecto a todo lo que tenga que ver con comportamientos o hábitos excesivos, adicciones, obsesiones, fijaciones, todo lo que pueda estar creando como estrés emocional o incluso estrés físico, lo puedes estar sintiendo a nivel del cuerpo físico, que de pronto tu mente lo está proyectando hacia afuera, está culpando a otras personas, por cómo tú te estás comportando, lo que tú estás haciendo es lo que me está causando el sufrimiento. Por tu culpa yo estoy comiendo en exceso, por tu culpa yo me estoy enfermando, por tu culpa yo nunca estoy en casa, etc. Todo lo que tú estés proyectando en los demás, es hora de que los revises, porque de pronto es un mecanismo de autodefensa, ¿no? El no quererse ver a uno mismo, el estar minimizando al máximo todos estos comportamientos que contribuyen como a que los vínculos se vuelvan más frágiles o se dañen definitivamente. Para que una relación o un vínculo se deteriore, se dañe o se rompa, se necesitan las dos partes, ¿no? Una sola persona no puede dañar un vínculo o volverlo frágil, se necesita la dinámica de dos, ¿sí? Son relaciones. Incluso la relación contigo mismo también necesita que al menos dos aspectos en lucha dentro de ti colaboren en ese conflicto y en esa lucha y generen como un deterioro interno o una desconexión interna. Mucho más evidente es esto en relación con otras personas, es de momento de prestar atención a qué es lo que podrías tú estar haciendo, de qué manera podrías tú estar colaborando para que una relación se deteriore, se dañe o se genere un distanciamiento y tomar responsabilidad. Y también ser consciente de todo lo que puedas estar proyectando en los demás, las culpas que estás proyectando, ¿no? ¿De qué estás acusando a los demás? Trata de mirarlo en ti mismo. Ten la humildad durante este tiempo de admitirte estas cositas que van a ser muy grandes cuando lo ves en las demás personas, pero de pronto tiendes a minimizarlo cuando se trata de ti. Esta tendencia que tenemos como inconscientemente funcionar desde programas del tipo lo que yo hago está bien, o sea, si yo tomo alcohol, no importa la cantidad, está bien, pero si tú fumas marihuana está muy mal, etc. Es como lo de los demás está muy mal, es pecaminoso, es horrible, y tiene la culpa de mi sufrimiento y de mi inestabilidad, pero lo que yo hago está correcto, es justificado, tiene bases sólidas, te lo puedo comprobar científicamente, que es irrelevante, que es sano, que etc., ¿no? Todas estas historias que te cuentas a ti mismo para minimizar lo tuyo y las mismas historias u otras historias que te estás contando para maximizar lo de los demás y sobre todo para culparlos, cargarlos con culpas o responsabilidades que ni siquiera le corresponden a los demás, empezando por tus relaciones familiares de amigo y las relaciones de pareja también, que los recargas de cosas, ¿no? Les pones a ellos cargas relacionadas con que depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer y de la cantidad y la frecuencia con que lo hagan, de eso va a depender tu estado de ánimo, tu felicidad, tu estado de armonía o de desarmonía, tu estado de equilibrio o de desequilibrio. Y esto es completamente el ego al mando. Entonces necesitas ser consciente de todas estas estrategias del ego, estas estrategias de la mente inferior, que al final generan, como dice esta carta, una falsa sensación de estar atrapado, una falsa sensación de ser impotente o de estar como bajo el dominio de algo o de alguien externo a ti, cuando el peor enemigo está dentro de ti, en tu propia mente, manteniendo, justificando y creando todos estos comportamientos excesivos, obsesivos, desequilibrados. Mucho cuidado también durante este tiempo, pues permanentemente, pero quizá durante este tiempo sea muy importante que estés aún más pendiente, o seas más consciente durante este tiempo de como los pensamientos con base negativa, los pensamientos, la tendencia a estar siempre pensando de forma negativa, de forma pesimista, quizá la tendencia a estar predisponiéndote negativamente, siempre un resultado negativo. Te empiezan a pasar cosas bonitas, cosas buenas, empiezas a conocer gente maravillosa, empiezan a abrirse las puertas a nivel de lo emocional, a nivel de las relaciones, empiezas a tener más contacto con la gente, con gente diferente, empiezas a ver como tus vínculos, empiezan a florecer o a renovarse, empieza a entrar gente nueva o energía nueva, y tú empiezas con tus historias, la mente del ego con sus historias y con sus conversaciones, a sabotear, a predisponerte negativamente en contra de, a ponerte a la defensiva, a sospechar de todo y de todos, porque de esto tan bueno no van tanto, etc. Mucho cuidado con esto, préstale atención a esta tendencia, no solamente de que lo hagas durante este tiempo, sino toma conciencia de si esto es una tendencia de toda la vida, y si quizá lo has heredado, lo has aprendido, te has sido impregnado, para que tomes decisiones al respecto. Cuando tú funcionas desde este tipo de, como hábito, este tipo de estructura mental, tú estás poniendo barreras a lo que quieres obtener, estás como rechazando y repeliendo lo que por un lado estás rechazando y repeliendo, lo que por otro tú estás pidiendo, y a veces exigiendo a las personas y al universo, entonces tú estás queriendo experimentar amor, y tener relaciones llenas de amor, y basadas en amor, en relaciones auténticas, pero tú te pones un escuipo y pones unas barreras enormes, altas y gruesas, que nada ni nadie puede traspasar, que están hechas de toda esta negatividad, entre comillas, de todos estos pensamientos, y de todas estas creencias, que lo único que hacen es repeler el amor, porque no estás vibrando en amor, cuando tú estás sosteniendo este tipo de pensamientos y emociones, estás vibrando en miedo, cuando tú estás todo el tiempo en la sospecha, en la angustia de que te van a dañar, que te van a traicionar, que te van a engañar, que te va a doler, que etcétera, etcétera, la queja, la angustia, el estrés, la obsesión por el futuro, tú estás viviendo el presente del vínculo, como el día a día, si no estás pensando, conoces a alguien, y ya de inmediato tu mente generó toda la película, y ya tuviste bisnietos, en los primeros tres milisegundos de haber visto a alguien que te gusta, ya generaste toda una película, y alrededor de este prevínculo, ya creaste todo un ambiente, como una nubecita negra, llena de todos tus juicios, tus prejuicios, todos tus programas de negatividad, de pesimismo, toda tu desconfianza, y todas tus sospechas, pues tú no estás, estás vibrando en miedo, y necesitas ser consciente de eso, para que tomes una decisión, si esto te parece correcto, si te parece que es la forma correcta, de conectar con las personas, y de conectar con el amor, y de encontrar el amor, y de ser amor, pues allá tú, perfecto, el universo no te va a decir que no, el universo lo único que va a hacer, es sintonizarse con esa energía, seas consciente de ella o no, de la vibración que tú estás emitiendo, emitiendo, pero, tienes siempre la oportunidad, de tomar conciencia, de que tú estás como actuando, en contra de ti mismo, desde esta inconsciencia, desde estar sosteniendo pensamientos, o una estructura de pensamientos, y de creencias, que no son coherentes, con la energía de amor, y necesitas empezar a transmutar, a derribar, a quitarle pisos, a toda esa estructura mental, y empezar a vibrar en amor, poco a poco, paso a paso, siendo consciente, de todo lo que estás haciendo tú mismo, que puede estar saboteando tus relaciones, tu felicidad, tu estado de plenitud, tu estado de vibración en amor, todo lo que te haga vibrar en miedo, llámense emociones o pensamientos, entre comillas negativos, pues no va a estar colaborando, para que tú experimentes el amor, para que vivas una relación de pareja, basada en amor, sino relaciones de pareja, y experiencias llenas de miedo, basadas en el miedo, que van a magnificar el miedo, en todas sus manifestaciones, y recuerda que el miedo, al nivel de conciencia, asociado al miedo, cercano al miedo, están asociadas, todas estas emociones, sensaciones, pensamientos, que llamamos negativos, la angustia, la desesperación, la impaciencia, el rencor, el mismo miedo, tener miedo al miedo, tener miedo a que te hieren, entrar en una relación con ese miedo, a que te hieren, a que te vuelva a pasar la historia anterior, o lo mismo que siempre te ha pasado, entrar en una relación con miedo, es crear esa relación, con bases muy frágiles, una relación basada en miedo, no fortalece el amor, fortalece más el miedo, toma conciencia de esto, y quizá te sea útil, durante este tiempo, para no repetir este patrón, y para detenerlo, empezar a ver, en tus relaciones hasta el momento, de pareja, de amistades, familiares, etcétera, evaluar toda esta tendencia, tan negativista, y tan pesimista, todas estas fijaciones, y todas estas justificaciones, para pensar mal del otro, para siempre esperar, algo malo, un resultado negativo, siempre estar esperando, como la apuñalada, el engaño, el desprecio, etcétera, a ver si tú, has tenido, has obrado, y has atraído personas, a tu vida, desde este tipo de pensamiento, por lo tanto, desde este nivel de conciencia, cercano al miedo, y tomando conciencia de esto, puedes empezar, como a agradecer, y honrar, la presencia de esas exparejas, o de esos ex amigos, o de esas personas, del pasado, que te, que, gracias a conectar con ellos, y, muy en el fondo también, gracias a conectar, a través del miedo, con ellos, hoy te puedes dar cuenta, de que no hay que hacer, de cuál, no es el camino a seguir, cuál es el camino que, que otros caminos, puedes empezar a construir, diferentes a, la vibración del miedo, y, puedes empezar a descargarte, y a descargar, y a liberar a los demás, de culpas, de, y de, de la responsabilidad, de hacerte feliz, y liberarte, liberarte tú mismo, también de la responsabilidad, de hacer feliz, a alguien más, llámese, como quien llame, sea el vínculo que sea, se sientan amenazadas, pero no desciendas, porque tu ejemplo, pronto los inspirará, y Azul te dice, el resultado que deseas, se hará realidad, en un futuro próximo, ten paciencia y fe, y no intentes forzar las cosas, con este mensaje, y el mensaje que te acaban de dar los ángeles, yo te dejo, espero que tengas en cuenta, este mensaje amoroso de los ángeles, te envío un abrazo de luz, sonrisas y bendiciones. Gracias. Gracias.